Yo creo que la vacuna hace la diferencia entre la vida y la muerte. Hace muchos años yo leí libros sobre qué componentes tiene la vacuna, efectos secundarios, no solo de esta del COVID, sino de otras. Entonces, de alguna manera, por ese conocimiento, me venía un poco el reparo, el recelo de esta nueva vacuna, que uno lleva poco tiempo. Yo sé que la han sacado por emergencia. Además, en las redes hay muchas cosas. El solo sentir que mi hermana pudo morirse con este virus. El hecho de que el médico me dijera, ya cuando estábamos a punto de salir de alta, que mi mamá se salvó gracias a la vacuna y que ella no le pasó muchos síntomas gracias a que su cuerpo había creado los anticuerpos necesarios para que no creara síntomas que la pudieran perjudicar y que la llevaran a síntomas extremos. Fue que yo sentí ese cambio. Para mí fue algo crucial que mi mamá, gracias a la vacuna, estuviera aquí con vida. ¡Gracias! ¡Gracias!